¿Qué es la regulación de los lobbies? Hemos presentado dos documentos, uno referente al procedimiento legislativo que todos ustedes tienen y el otro referente a la regulación de los lobbies. El primero ha sido enmendado por parte de algunas fuerzas políticas, es verdad que algunas llegaron tardes, y el segundo no hemos recibido ningún comentario o sugerencia. Somos conscientes de que puede haber mucho trabajo en la Cámara, pero ha empezado a dar la sensación de que parece ser que es el único grupo parlamentario popular el que quiere realmente que se modifique el reglamento.